Le, 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 le.. Solo soy un emigrante que ha venido a que ha regalao un poquito de alegría y una mitad de verdad, una mitad de verdad, una mitad de verdad. En mi bolsa traigo ilusiones y un montón de curiosidad, sueño, pena y suspiro por saber que pasará, por saber que pasará, por saber que pasará, luna. Va y siga la luna, que ya sabe a dónde va, que ya sabe a dónde va, luna. Va y siga la luna.